¿Eh? Parece que Fujisaki está totalmente ensimismada, pero... ¿Qué debería hacer? ¿Eh? ¿Esa voz no será...? ¿Son los pensamientos de Fujisaki? Trigger Happy Heart Afirmación, negación ¿Qué debería hacer? No sé... Quiero cambiar, eso lo sé Pero tengo mucho miedo Yo creo en Naegi Pero de verdad él me aceptaría No sé cómo se lo tomaría Todos van a odiarme Van a pensar que soy horrible No quiero No quiero que me odien Lo mejor será que no diga nada de momento Esperaré a otro momento Voy a empezar con negación porque me da muchísima pena Negación ¡Eso no es verdad! ¿Por qué piensas sobre eso? Nadie pensará que eres horrible ¿De verdad? ¿De verdad? Si me tiene tan preocupado Es una persona Entonces Es a él a quien deberíamos odiar ¿No crees? Naegi No voy a obligarte a hablar Pero Si quieres que contándome lo te sentirás mejor No te cortes Gracias Naegi Con decirme eso ya me has animado un poco Me has dado mucho valor De verdad Si me pasa algo Y me vuelvo a deprimir ¿Puedo volver a hablar contigo? Pues claro Siempre que quieras Me parece que se lo ha pasado bien ¿Cómo es que se nos ha hecho tan tarde? Naegi No sé qué decir Gracias por pasar tanto tiempo conmigo Quiero que volvamos a quedar Y aprovechar todo el tiempo que podamos para estar juntos Lo siento Será mejor que volvamos ¿Eh? Parece que Fujisaki está totalmente ensimismada Pero ¿Qué debería hacer? ¿Eh? Esa voz no será ¿Son los pensamientos de Fujisaki? Trigger Happy Heart Afirmación Negación ¿Qué debería hacer? No sé Quiero cambiar Eso lo sé Pero tengo mucho miedo Yo creo en Naegi Pero de verdad me aceptaría No sé cómo se lo tomaría Todos van a odiarme Van a pensar que soy horrible No quiero No quiero No quiero que me odien Lo mejor será que no diga nada de momento Esperaré a otro momento Bien Esto me va a dar mucha pena Y tampoco me va a gustar Pero tendré que ponerle esta Ahora en afirmación Qué pena me da En serio Eso es Puedes hablarme de lo que quieras Que nunca te odiaré por ello Esperaba que dijeras algo así Lo siento Naegi Lo que me preocupa Es cosa mía Tengo que arreglarlo por mí mismo No sé qué hacer Es obvio Pero no puedo Es inútil Mierda Creo que no ha ido nada bien Eh Esto Tú solo quieres pasarte un poco conmigo Y yo me dedico a estropearlo todo Lo siento Me vuelvo a mi habitación Eh Parece que Fujisaki está totalmente ensimismada Pero ¿Qué debería hacer? Eh Esa voz no será ¿Son los pensamientos de Fujisaki? Trigger Happy Heart Afirmación Negación ¿Qué debería hacer? No sé Quiero cambiar Eso lo sé Pero tengo mucho miedo Yo creo en Naegi Pero de verdad me aceptaría No sé cómo se lo tomaría Todos van a odiarme Van a pensar que soy horrible No quiero No quiero que me odien Lo mejor será que no diga nada de momento Esperaré a otro momento Vale Pues ahora vamos a A ponérselo En afirmación Aquí Venga Afirmación Eso es Eso es Cuando tengamos más confianza Estaré encantado de oír lo que te preocupa Ya veo Entonces Para contártelo Tendremos que conocernos un poco mejor Puede que haya dependido mucho de ti Pero Algún día Cuando esté preparado Me escucharás ¿Verdad? Es algo Que me gustaría que supieras Me da la sensación De que no se ha divertido mucho Estoy completamente agotada Pero no es culpa tuya Es solo que estoy teniendo Es solo que estoy en una mala racha Esto Creo que me voy yendo ya ¿Eh? Parece que Fuchisaki está totalmente ensimismada Pero ¿Qué debería hacer? ¿Eh? ¿Esa voz no será? ¿Son los pensamientos de Fuchisaki? Trigger Happy Heart Afirmación Negación ¿Qué debería hacer? No sé Quiero cambiar Eso lo sé Pero tengo mucho miedo Yo creo en Naegi Pero de verdad me aceptaría ¿Cómo? No sé cómo se lo tomaría Todos van a odiarme Van a pensar que soy horrible No quiero No quiero que me odien Lo mejor será Que no diga nada De momento Esperaré Otro momento Vale Pues ahora Vamos a poner Lo último que queda En negación Eso no es verdad Eso no es verdad ¿Seguro que es eso lo que quieres? ¿Eh? Aplazar algo porque tienes miedo solo hará que esté cada vez más y más lejos Sí pero Somos amigos Fuchisaki Así que no te preocupes Háblame cuando quieras De todo lo que pase por tu cabeza Da igual el secreto o problema que sea Seguro que puedo aceptarlo Sé que suena un poco convincente Pero Que va Te ha quedado muy guay Has sido Muy masculino Jejeje Tengo que hacer todo lo posible para ser tan guay como tú Creo que ambos nos lo hemos pasado muy bien Naegi Gracias por lo de hoy Estar contigo me relaja mucho Si no te importa me gustaría quedar contigo otra vez Vale Volvamos